Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido fue en Nueva York una noche buena que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos y en la reunión toda de españoles entre vivas y entreoles por España se brindó cuentan que allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino yo pagué a precio de oro una receta y compré en la farmacia vino español vino español, vino español, vino español el vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña que bien que sabe este vino cuando se bebe lejos de España por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena la noche buena más buena que soñar pudo un español más de pronto se escuchó un gramófono sonar callar todos dije yo y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar cesó la alegría ya todo lloraba ya nadie reía que todo lloraba oyendo esta música ya todo lloraba allá en tierra extraña eran nuestros suspiros 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 de España y ya todo lloraba y y Gracias.